Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en la plataforma de la BBVA. Vamos a pagar el servicio de internet de la siguiente forma. Vamos a buscar el pago de los servicios. Para esto vamos a seleccionar acá, paga tus servicios. Vamos a esperar acá el pago de los servicios que aparezca. Vamos a seleccionar servicios públicos. Tenemos el de telefonía fija, porque el internet viene ahí. Movistar fijo. Siguiente. Luego vamos a seleccionar nuestra ciudad. Y vamos a colocar el número. El código de la ciudad no lo ponemos. Vamos a poner aquí busque. Va a tener que rastrear y ubicar el pago, la deuda. En este caso son 107.40. Le damos siguiente. Y mantenemos ahí seleccionada la tarjeta con la cual queremos hacer el pago. Luego se va a generar un cargo para pagar. Luego le damos siguiente. Y tenemos que esperar que nos llegue al celular la clave. Ya. A ver, le damos a confirmar. Y me dice que la operación ha sido realizada correctamente. Tenemos ahí el número de la transacción. La operación de recaudaciones. La cuenta, el cargo a Movistar. El número de teléfono. El nombre a quien le corresponde el servicio. Y eso sería todo. La forma simple para pagar el servicio de internet vía BBVA. En el siguiente video voy a enseñar cómo modificar el número de celular. Nos vemos y hasta luego.